Fundiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Fundiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Yeah, quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uy, uy, yeah, she's been a Rocky Una de, una de, honey Honey, baby, no lo pares, ay, ay, ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay, ay Y Peter Sander, that's my kind, wow Lo quiere pa' mirar el sign, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Wow, ey, no beben más o hay Con Pavi, Peter, con limón, no quieres tan queráis, yeah Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque yo tuviera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega, heavy hoy no va a portarme Bien, toca P.J. y me vacila 10 de cien Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que razz, mi nombre es por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atras, yeah Let's happen crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que hago fixia Es por el gas, la partidita al solitar Y ahora es todo real, yeah, yeah, yeah Eso que tiene es duplicado, yeah, yeah, yeah Puedemelo pa'l otro lado, yeah, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montones Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me hacemos cones En todas las posiciones Oh no, oh no, otro cero Ruben, si no meto un aguacero BBM, very big, monetero Quieren dinero Fumiendo corrales Que ayayayayayayayay Eh Quien ona corrales Que ayayayayayayayayayayayayayayayay intervention Fumiendo corrales Ay, 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 ay Te manda 거래, like it Ay, 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 ay Ay, ay, pretty Woo! Let's do give me your loyalty Cause I'm taking what you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty They'll be calling me They'll be calling me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!